Gracias por seguir con nosotros en Notibus, información responsable. En el inicio de esta semana en la mesa de negociación, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia confirmó que el gobierno de Nicaragua busca una amnistía que generó reacciones de diversos sectores políticos del país por la preocupación de que esta medida podría dejar impunes los casos que se le acusa a algunas instituciones por violación de derechos humanos. Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua, a través de sus funcionarios, no ha confirmado esta supuesta propuesta. Pero, ¿qué es una amnistía y cómo podemos interpretarla en este contexto? Bueno, para explicar un poco más sobre este tema, tenemos vía Sky desde México a Uriel Pineda, quien es abogado y especialista en derechos humanos. Uriel, gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar la solicitud de entrevista. Me gustaría que empecemos hablando sobre qué es una amnistía. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. La amnistía es una dispensa legal ante la comisión de un hecho delictivo. ¿A qué vamos con esto? Bueno, todos somos iguales ante la ley y cualquier persona que cometa un acto prohibido por la ley, hablo de un delito, debe de enfrentar la justicia. La amnistía lo que viene a ser es un mecanismo de excepción que, bajo alguna circunstancia, es admitido para que una persona no ofende la justicia en virtud de una conducta delictiva cometida. La amnistía normalmente tiene una aplicación de naturaleza política, es decir, si vemos la historia de Nicaragua y vemos la experiencia de otros países, las amnistías están orientadas a solventar crisis políticas, enfrentamientos entre grupos antagónicos que disputan el poder. Sin embargo, hay diferencias entre lo que sería una amnistía y una crisis política y lo que ha ocurrido actualmente en Nicaragua. ¿Entre una amnistía y el indulto? La amnistía tiene que ser, digamos, por ley y lo que lo diferencia finalmente es el efecto legal. O sea, mientras que el indulto implica haber sido sometido a un proceso, haberse aplicado a una pena y finalmente excusar la pena, la amnistía implica que el hecho ya no puede ser investigado y que es borrón y cuenta nueva. O sea, no puede ser procesado, ni siquiera investigado por esos hechos y es como una especie de olvido de la situación que ocurrió. En cambio, en cambio, en el indulto queda, digamos, el precedente judicial y lo que se hace es simplemente excusar la pena que se haya impuesto por la autoridad judicial. ¿Mecanismos conlleva una amnistía? Bueno, en términos generales, la amnistía a ser representada por medio de un instrumento legal, es decir, una ley de amnistía, implicaría que debe existir una iniciativa que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional para que finalmente la firma del presidente se publique en la Gaceta y entre en vigor. Y una vez que entre en vigor, esto tiene fuerza de ley y no puede empezarse un proceso judicial alguno por los delitos que se hayan cometido dentro de los parámetros que haya establecido la propia ley. En el contexto que vive Nicaragua, ¿es viable una amnistía para resolver la crisis sociopolítica? ¿Qué pasaría con los crímenes y las violaciones de derechos humanos? Bueno, aquí hay que, digamos, echar un vistazo a la experiencia internacional en este sentido. La amnistía implicaría, digamos, esencialmente dejar en impunidad todos los hechos ocurridos. ¿Por qué? Porque existiría una prohibición legal de investigar todos los hechos ocurridos desde el 18 de abril del año pasado a la fecha, donde se han cometido graves violaciones a derechos humanos. Y es aquí donde quiero hacer como la distinción. Internacionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido varios criterios alrededor de las amnistías. Lo primero es que las autoamnistías están prohibidas. Es una autoamnistía y pensemos en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro gana la elección y después de la guerra, el gobierno sandinista promovió una ley de amnistía general. Eso se conoce como autoamnistía, porque una persona que comete cualquier conducta prescrita por la ley o por la ley internacional incluso, y que tiene el control político y que además concede una amnistía, es prohibido, es incompatible con el derecho de acceso a la justicia a las víctimas, porque desde el poder no se puede prohibir la investigación de un hecho. Entonces, esa autoamnistía que se hizo en 1990 es incompatible con estándares de derechos humanos y es por eso que hemos visto que países como España, países como Argentina han revertido ese tipo de medidas. Ahora bien, ese es un primer nivel. El segundo nivel, y podemos ver la experiencia uruguaya en este sentido, se trata de las amnistías por acuerdo de las clases políticas que al final son sometidas incluso a procesos de consulta con la población. Al respecto, la propia Corte Interamericana dijo que no se puede, aunque sea un acuerdo entre clases políticas y aunque esté avalado por, digamos, la población en general, proceder una amnistía. Y aquí ya no hablamos de la autoamnistía, del agresor perdonándose a sí mismo, sino que hablamos de la clase política, que sería posiblemente el escenario más similar que podemos tener. En ese sentido, lo que dijo la Corte Interamericana es que no se vale que un grupo de personas y que las personas en general, o sea, los derechos humanos no es un tema de mayorías y de minorías, es un tema de respeto a la dignidad humana. Consecuentemente, y en virtud del principio de que los derechos humanos son inalienables, que no se pueden negociar, no se pueden someter a algún tipo de transacción, no se puede avalar una amnistía aún con la voluntad popular, porque eso finalmente termina en la negación de derechos humanos y todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho de acceso a la justicia. Y no porque haya un acuerdo político o porque una mayoría lo decida, se va a violentar o a pasar sobre los derechos humanos de un grupo, en este caso, de las víctimas de la represión desde abril del año pasado. Uriel, ¿cuánto podría dilatar este proceso? Bueno, digamos que el tema de una ley de amnistía, considerando el control político que ejerce el régimen actualmente, puede ser cuestión de días. Obviamente, una disposición de esta naturaleza sería absolutamente ilegítima y por tanto no se aventurarían, creo yo, ¿verdad?, a hacerlo sin el aval de algún grupo político. Entonces, el proceso de amnistía puede ser muy ágil, considerando la concentración de poder, sin embargo, las repercusiones legales internacionales son muy grandes. ¿Por qué? Porque esto implicaría, digamos, el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la posibilidad de que Nicaragua sea demandada internacionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegar el acceso a la justicia de las víctimas de la represión. Este es un proceso un poco más complejo y que puede durar más tiempo. Sin embargo, considerando la gravedad de las violaciones de derechos humanos que ha ocurrido en Nicaragua, el sistema interamericano está adoptando un nivel, digamos, de celeridad y un nivel de diligencia importante de suerte tal de que probablemente en los próximos meses, un poco más de un año, estemos viendo sobre el tema de Nicaragua sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los actos de represión que ha cometido el gobierno, que no son cualquier tipo de acto de represión, sino que, como ha indicado el grupo de expertos independientes, hay crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. ¿Esto aislaría internacionalmente a Nicaragua aún más, Uriel? No solo aísla a Nicaragua internacionalmente y deriva en la condena, como lo vimos hace unos días en el examen periódico universal, de la comunidad internacional, sino que, más grave aún, deja no solo en una precaria legitimidad al gobierno, sino que incluso incursionaría en el desconocimiento del gobierno como ha ocurrido en la situación venezolana. Muchas gracias, Uriel Pineda, por habernos acompañado en esta entrevista. Él es abogado y especialista en derechos humanos. Estábamos conversando con él, B-Sky, desde México. De esta forma, hacemos una pausa comercial y ya volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!